Yo sigo el ritmo, baby yo siento el tambor Hermosa noticia, saber que la noche empezó Y hoy tu verás, un lado de mi Siguiendo el ritmo, baby yo siento el tambor Dale, 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 dale Here we go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe Pegado bailando, sparks gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Perdiendo el control, ya perdí la razón Quiero verte bailar, adentro llevo pasión Y hoy tu verás, un lado de mi Perdiendo el control, como cuando pierdo la razón Oh, 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 oh Dale, 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 here we go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now What's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado bajando, sparks gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Crazy moon pulling on me, baby come kick it with me You get much more than you see, I better crazy, I better crazy Crazy moon pulling on me, baby come kick it with me You get much more than you see, I better crazy, I better crazy Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado bajando, sparks gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado bajando, sparks gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Re iged Con la luna, we went crazy, I'm gonna have gente Con la luna, we went crazy tonight Embrates how you feel like it was going crazy, I'm going crazy Then do you see the therapist, never missed me Con the luna llena, I'm going crazy tonight In the backgroundIGNGamer.com Go and continue Con la luna, I'm going to the adventure You run a sci-fi team blast Gracias por ver el video.